Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Andrés Echandi, Head of General Managers de Jeeves, que básicamente está liderando la rápida internacionalización de esta fintech que recientemente levantaba 160 millones de euros en una ronda liderada por Tencent y que además en una etapa anterior lideró el crecimiento de Uber en Centroamérica, así que es todo un titán del crecimiento. Bienvenido, Andrés. Corti, un gusto estar acá, muy emocionado de hablar un poco acerca de expansión y cómo, digamos, he trabajado en esas áreas en diferentes compañías. Nada, vamos a aprender mucho de ti, pero vamos a empezar un poco por tu historia porque cotillando un poco tu perfil de LinkedIn he visto una cosa muy curiosa y es que tú eras microbiólogo en el Banco de Sangre, uno de los hospitales públicos más grandes de Costa Rica y te metiste al mundo de los negocios. Cuéntanos tu historia, de dónde vienes y cómo fue ese cambio. Bueno, sí, digamos, yo cuando me gradué del colegio no tenía una idea muy clara de lo que quería estudiar, la verdad me interesaban los números, me interesaba el derecho, había pensado en ingeniería industrial, tal vez entrar a derecho, pero la familia tenía un negocio que era un negocio familiar en microbiología y entonces al final tomé la decisión de entrar a microbiología. Como te digo, a mí me gustaba de todo, o sea, siempre fui una persona muy curiosa, entonces no tenía como eso de decir, me encanta esta cosa, no era lo mío, yo le entraba todo un poco. Entonces cuando entré a microbiología, obviamente me gustó, me pareció muy interesante y cuando me gradué de la Universidad de Costa Rica, quería tener un trabajo que me retara del lado de microbiología y los trabajos que más buscaba la gente eran trabajos en hospitales públicos, porque ahí uno aprendía mucho, ¿verdad? O sea, uno estaba sentado ahí, uno era una persona joven, pero inmediatamente te ponían en un rol de ser responsable de alguna función de laboratorio y ahí entonces me dio la oportunidad de trabajar manejando un equipo de hasta 10 personas que eran técnicos de laboratorio, haciendo todas las pruebas, manejando el banco de sangre, trabajando en el turno de la noche, como el único microbiólogo del hospital a los 23, 24 años. Entonces es una cancha muy buena como para aprender mucho acerca de cómo liderar equipos, ver cómo se trabaja, digamos, desde la perspectiva de ser una unidad dentro de un todo que es el hospital, tratando de sacar resultados para los pacientes, que es lo más importante. Y ahí, digamos, me pareció muy interesante, pero a la misma vez era un poco repetitivo lo que se hacía hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, el día a día era similar. En ese momento entré a sacar una maestría en la Universidad de Costa Rica, también de Biología Molecular, y empecé a pensar en, digamos, cuál era mi futuro, y empecé a pensar y dije, bueno, si saco la maestría, después saco un doctorado, me voy afuera, estudio 3, 4 años, y después entro tal vez a hacer investigación, me hago tal vez algún académico en alguna universidad, y dije, ¿quiero hacer eso? Y la respuesta fue, creo que no, quiero ser un poco más abierto, quiero probar diferentes cosas. Y ahí fue cuando tomé la decisión de salirme un poco, tal vez, de la parte de la clínica, y dije, ¿qué es lo que me va a dar más valor en opciones? O sea, ¿qué me va a abrir la opcionalidad de poder hacer otras cosas? Y la respuesta era sacar un MBA, porque era como llegar, maestría en Administración, ahí aprendes de negocios y podés entrar y posicionarte en cualquier otro lugar que quisieras. En ese momento de mi vida lo que yo pensé era, de, salgo de la maestría, entro a trabajar en salud, y después puedo ayudar al negocio familiar, que era un laboratorio clínico en Costa Rica, donde tal vez la familia necesitaba un poco como la parte más administrativa, entonces era como un buen complemento. No terminé ahí, mi papá todavía me lo reclama de vez en cuando, pero un poco así fue la decisión. La microbiología muy interesante, me encantaba, pero cuando me puse a ver 10 años a futuro, 15 años a futuro, quería probar diferentes cosas, y los negocios te dan la capacidad de entrar y trabajar en diferentes áreas, y por eso fue que tomé la decisión de irme a Estados Unidos, me fui a Stanford y ahí logré sacar la maestría de Administración. Qué bueno. Y decidiste luego emprender, ¿no? Creo un poco que en algún momento montaste tu propia empresa, me aprecio por el LinkedIn. Sí, ahí cuando estaba en el hospital, pero ya estaba entrando un poco a pensar en el tema de Administración, la familia tenía algunas ideas de cosas que querían hacer, y uno era un banco de sangre corto umbilical, entonces ahí lo que hice yo fue que entre renunciar al hospital y irme a la maestría, tuve como unos 6, 7 meses, en el cual entré al negocio familiar, y ahí empecé a trabajar para levantar capital para montar este banco que se lanzó, se llama Criocel, opera todavía en Costa Rica, ya tiene 15 años de estar operando, y fue una experiencia muy buena, o sea, tuvo sus retos, obviamente era la primera vez que trataba de levantar un negocio desde cero, teníamos socios, entonces un poco como tratar de negociar y trabajar con otras personas que tenían influencia e inherencia sobre la estrategia de la compañía, y era un ambiente que estaba bastante competido en ese momento, estaba empezando, era como tal vez como lo más nuevo en medicina en ese momento, y entonces había muchas, digamos, competidores a nivel nacional, entonces fue muy interesante, fue pequeño el negocio, al final del día era un negocio relativamente pequeño, pero aprendí mucho acerca de cómo empezar un negocio, cómo sacar permisos, temas regulatorios, empezar a contratar a las primeras personas, tratar de hacer un poco de todo en la parte de mercadeo y sin experiencia, tal vez en negocios, ¿verdad? Yo venía de un panorama completamente clínico, entonces digamos que me llevé los golpes de una manera muy interesante antes de ir a la maestría. Qué bueno, y ¿cuáles serían a lo mejor los tres principales aprendizajes de esa etapa que te hayan servido luego posteriormente en otras etapas? Yo creo que el número uno es cuando uno entra a trabajar con fundadores y con personas que son socios en un negocio, tener muy alineado el norte al que uno quiere ir y asegurarse que las personas que están invirtiendo en el negocio compartan un poco la visión que tiene uno. Nosotros en esos primeros seis, siete meses tuvimos diferencias un poco estratégicas con el socio que entró con nosotros y eso genera mucho real interno, ¿verdad? O sea, no hay un norte claro, hay diferentes perspectivas y muchas veces eso se puede trabajar, ¿verdad? Y se puede llegar a un acuerdo común y llevar una dirección, pero también es importante al principio especialmente tratar de tener como una alineación bastante clara de dónde quiere ir uno antes de entrar con todo el negocio porque ya cuando estás adentro y ya salen estas situaciones donde hay como diferentes perspectivas, es más duro un poco como hacerlo. Lo segundo es, creo que si vas a emprender, tienes que estar al 100. Yo en ese momento estaba un poco pensando en que ya me iba a la maestría, tenía también trabajo en el laboratorio de la familia más del día a día, entonces le estaba entregando como un 50% a este proyecto. Eso no es una receta para que las cosas salgan bien, o sea, creo que emprender es consume tu vida y un poco, si uno no va a entrar con el todo, uno tiene que saber que tal vez los resultados no van a ser los mismos, entonces yo creo que en esa situación aprendí que si uno no está al 100, creo que tal vez no es la mejor idea entrar a un negocio y montarlo, uno especialmente si uno es el responsable principal, ¿verdad? O sea, si vos estás invirtiendo en el negocio, vas a ser parte de la junta directiva, eso te va a permitir un poco, tal vez, tener más flexibilidad, pero si vos sos el que está manejando esa empresa, tienes que estar al 100, y esa es la segunda que diría yo. La tercera también es que hay que hacer un buen business plan y entender muy bien el tamaño del mercado, o sea, al final uno pone números en papel, uno cree que el mercado va a ser enorme y ya cuando uno empieza, tal vez hay más competencia de lo que uno pensaba y tal vez las expectativas de repente se reducen, y entonces, y este era un negocio muy puntual, ¿verdad? O sea, era un espacio muy limitado, no era algo que estábamos buscando expandirnos a varios países, sino que era como tratar de traer un negocio viable en un área específica de la salud en un mercado más pequeño, pero de cuando te limitas un poco a un mercado pequeño, los resultados van a ser más pequeños, ¿verdad? Entonces, al final del día, si uno lo que está buscando es una idea grande, hay que pensar en grande, hay que buscar qué industria puedo tener un poco de disrupción o cuál es un mercado que está en expansión que me va a permitir crecer con el negocio también y con el mercado, porque al final, si te vas por un mercado más acotado y más pequeño, no vas a tener el crecimiento que tal vez vos quisieras tener. Entonces, yo diría que esas son las tres lecciones que aprendí. Qué bueno ese aprendizaje. Estoy muy de acuerdo, aparte en esta parte, ¿no? De mercados grandes y también como sectores donde haya viento de cola, ¿no? Pues a ti luego te ha pasado, ¿no? Pues estuviste, ya llegaremos a Uber, ahora estás en Jeeps, que también mundo fintech y particularmente en Latinoamérica, pues bueno, es un momento idóneo. Después de esto, antes de entrar en Uber, ¿estuviste en Boston Consulting Group, puede ser? Sí, estuve ahí tres años, entonces cuando me gradué de la maestría estaba en Palo Alto, en Stanford, ahí el ambiente vive, emprendedurismo, ¿verdad? O sea, todos los compañeros de uno quieren montar sus empresas, pero como yo tenía ese, digamos, educación un poco no tradicional, mi experiencia había sido más en salud y desde una perspectiva operativa clínica en salud, lo que yo quería era un poco tener experiencias en diferentes industrias y en diferentes funciones del mundo de negocios, porque yo no venía, más allá de haber trabajado en este startup que monté, no tenía esa experiencia, ¿verdad? No sabía qué era la diferencia entre, no sé, marcas de retail o cómo se trabajaba en líneas aéreas o en restaurantes o cómo se trabajaba en la perspectiva organizacional de una empresa, qué era mercadeo, cómo se operacionalizaba el mercadeo, o cómo se trabajaba en mercadeo, las operaciones, qué eran, o sea, yo no tenía ni idea de nada y las consultoras al final del día son una excelente escuela, o sea, yo entré ahí, trabajé como loco, esa es la realidad, o sea, son semanas de 100 horas todas las semanas, dependiendo del proyecto y dependiendo de quién fuera el líder, digamos, del proyecto, podías hacer cosas muy diferentes y entonces yo tuve la dicha de trabajar en todo Estados Unidos en áreas como, no sé, la combinación de dos empresas de salud y entonces era un tema de oficina de manejo de proyectos, encontrando eficiencias, encontrando, digamos, temas más organizacionales, trabajé en optimización de menús para cadenas de comida rápidas en Estados Unidos, trabajé en trabajo del consumidor, entender los consumidores que querían de una empresa en particular, trabajé en temas de internet, cuando se estaba abriendo el punto com y el punto net a punto pizza, por ejemplo, había muchas dudas de si iba a destruir un poco el negocio que tenían algunas compañías que se enfocaban en vender, ¿verdad? Los punto com y punto nets, entonces muy interesante, ¿verdad? Y eran proyectos muy diferentes, entonces creo que me dio una escuela bastante holística de qué son los negocios, cómo funcionan diferentes industrias, cómo funcionan diferentes funciones y un tema muy interesante fue la parte analítica de tener que sentarse y que te digan, decime el tamaño de la industria de productos orgánicos de bebé en Estados Unidos porque nos contrataron para hacer el due diligence de esta empresa que la quiere comprar un private equity, ¿verdad? Y ahí yo no tenía la menor idea de nada, me tenía que sentar, buscar en internet dónde está la data, o sea, qué dicen de las compañías más grandes, cómo está creciendo el mercado, qué puedo esperar y hacer modelos, ¿verdad? Bastante sólidos porque de eso se basaba que el cliente comprara o no comprara una compañía, entonces, y ahí, eso sí, en consultoría trabajas en un equipo pero vos sos dueño de tu módulo, entonces, nadie va a llegar a decirte, hey, te voy a ayudar para que lo saques, no, o sea, lo necesitamos para el viernes, el martes, dame lo que tengas el viernes y eso es ir a trabajar y ir a sacarlo, entonces, es una muy buena escuela y aprendí mucho desde la perspectiva analítica y, o sea, manejar Excel muy bien, a buscar datos, a manipular datos que eso en los negocios es una herramienta que es importantísima, no importa, digamos, si estás en mercadeo, las personas en mercadeo que se pueden diferenciar son los que saben hacer todo lo de mercadeo pero también los que pueden llegar y decir, entiendo la data, puedo sacar la data, puedo trabajarla y puedo presentar, digamos, las implicaciones de estos números a el resto de la compañía y ahí es la diferenciación yo creo que hace que alguien pueda, digamos, surgir más allá, especialmente hoy en día donde todo es data al final del día. Toda la razón. ¿Recomendarías, imagínate, si alguien que quiera emprender, recomendarías pasar por una consultora? Porque no eres el único, o sea, conozco bastantes perfiles como tú de gente pasar por consultora y luego o ha montado sus proyectos o ha ido a liderar una startup de alto crecimiento. O sea, no creo que sea necesario, o sea, no diría que es algo que es un requisito para poder emprender, o sea, la verdad no lo veo de esa manera, pero sí da mucha escuela, o sea, da escuela de trabajar duro, da escuela de cómo estructurar y cómo comunicar las cosas porque mucho de la parte de consultoría es hacer la narrativa, es cómo yo le presento al cliente la información que tengo, que cuente una historia, que lo haga querer ejecutar algo en particular y llevar, digamos, la decisión estratégica de la compañía o la dirección estratégica de la compañía en una dirección. Ahora, eso es importantísimo, cuando estás trabajando en una startup o estás siendo un emprendedor, vos como líder tenés que enseñarle a las personas que están entrando con vos en esta aventura cuál es el norte, hacia dónde vas y esas herramientas de consultoría, de contar una historia. O sea, yo me acuerdo siempre que yo me daba un proyecto y yo me sentaba y trataba de empezar a hacer el análisis de manera inmediata y me metía los números y pasaban ocho horas y veía un Excel con un montón de números por todo lado, pero no decían nada. Y lo que me recomendaban a mí siempre los socios, digamos, de BCG era no empeces por meterte la data, salite de la data, pensá en cuál es la historia que querés contar, pensá en qué información necesitas para contar esa historia y ya con una idea más clara empecé a trabajar la data y eso ayudaba un montón a reducir como el constante retrabajo al final del día porque al final si me iba en una dirección por ocho horas y no era la dirección correcta, después tenía que volver a hacer todo, ¿verdad? Y eso implicaba que no iba a dormir por un día. Entonces, eso era algo muy importante. Yo creo que eso es una herramienta que te da mucho. Ahora, la parte que no te da es la parte de ejecutar. Al final del día uno hace análisis y uno presenta los análisis y el cliente agarra eso y lo ejecuta o no lo ejecuta, pero uno no ve esa ejecución y es un excelente digamos punto de partida al resto de mi carrera porque cuando llevaba dos, tres años ahí yo dije lo que me hace falta es llegar a ejecutar cosas. O sea, yo lo que quiero es poder decir vamos a hacer esto y hacerlo porque sí, soy muy bueno dando recomendaciones o he aprendido mucho de dar recomendaciones pero no sé cómo ejecutar las cosas y eso era lo que me faltaba. Entonces ahí fue cuando dije ok, esto estuvo muy bueno dos años y medio excelente aprendí mucho pero quiero tratar de ser más operativo y ahí fue cuando cambié un poco y renuncié a consultoría y me regresé a Costa Rica. Y ahí entras ya en Uber ¿no? Más o menos en ese momento. Exacto, ahí volví y le di un como decimos en Costa Rica un alegrón de burro a mi papá porque entré al negocio familiar con la intención de expandirlo ahí empezamos a trabajar en unos proyectos de biología molecular que se lanzaron para el negocio familiar acá en Costa Rica y de casualidad una compañera de la maestría vio que había renunciado a BSG que estaba en Costa Rica y ella trabajaba en la expansión de Uber en América Latina y me contactó y me dijo hey, estás interesado en entrar a Uber queremos lanzar Costa Rica y yo dije por supuesto o sea, brinqué a la oportunidad porque bueno, Uber obviamente en ese momento era uno de los startups con crecimiento más extraordinario todavía era una empresa que en el 2014 o 2015 estaba en modo de expansión al final del día todavía muy de cómo crecen cómo podemos expandir el negocio y entonces para mí fue muy simple la decisión le dije a mi papá mira, dame unos años eventualmente volveré pero por el momento creo que esa es una oportunidad que no ha tenido y tomé la decisión de entrar a Uber ahora una cosa muy interesante fue que no entré como gerente general de Centroamérica que era un poco lo que yo quería hacer había ya alguien en el proceso y de hecho es una persona que quiero mucho Humberto Pacheco se llama es un mentor para mí él era alguien que yo conocía de antes porque el hermano menor era uno de mis mejores amigos y cuando yo estaba en el proceso de la entrevista para Uber me llegaron y me dijeron mira ya no está el rol de gerente general si querés puedo decirte a Colombia a ser el gerente general de Cartagena y Barranquilla y yo dije bueno no sé acabo de volver a Costa Rica quiero quedarme en Costa Rica la oportunidad de ser gerente general número 3 en un mercado porque Uber en ese momento tenía 3 gerentes en Colombia uno por cada ciudad Medellín tenía Bogotá y después Cartagena y Barranquilla me pareció más interesante con una persona que ya conocía que le tenía confianza que pensaba que yo podía aprender mucho de él entrar en un puesto tal vez que era más operativo de gerente de operaciones al final del día pero iba muy alineado a lo que quería hacer que era en verdad ejecutar las cosas y era el gerente operativo número uno en Costa Rica y bueno de ahí entré ahí y de ahí el día uno fue entrarle a todo hacer de todo o sea llegábamos había la persona que era que lanzaba que de hecho también era Costa Vicente se llamaba Max Cortés con Humberto de gerente general y yo trabajando desde el lado de operaciones y ahí fue entrarle a todo verdad o sea es en verdad el sentimiento de un startup de estoy en la mañana haciendo presentaciones para los socios que quieren entrar en la plataforma explicándoles cómo usar la aplicación tomándole fotos a los documentos verdad y a las 3 horas era ok ahora sí cómo estructuro el precio o la estructura digamos de dónde necesitan estar los socios dónde está la demanda cómo envío correos a los socios que están atascados en el embudo digamos de entrar a ser activos en la plataforma y muy muy interesante toda esa parte porque era no sé 2 horas de traer gente a la plataforma 3 horas de ejecución operativa 2 horas de otra sesión de traer gente a la plataforma entonces uno trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche 3 sesiones en frente de personas hablándoles de cómo usar la aplicación y después en las 6 horas que te quedaban restantes era hacer servicio al cliente o sea literalmente en la noche llegaba a mi casa y me sentaba y mi nombre era Fernanda porque obviamente nos poníamos otros nombres pero entonces yo era Fernanda y yo respondía tiquetes de los socios pasó esto en un viaje pasó lo otro y había competencias de ver quién podía responder más tiquetes o sea yo creo que yo lograba hacer como 2 mil a la semana algo así de servicio al cliente que es algo increíble pero te da una experiencia de entender lo que está pasando en el mercado de entender lo que está pasando en la plataforma de entender lo que están viviendo los usuarios y los socios ¿verdad? en el día a día y eso te informaba las decisiones que como negocio tenías que tomar porque tal vez te dabas cuenta que los precios en largas distancias estaban siendo muy bajos ah mira entonces cómo el algoritmo va a trabajar en ver cómo optimizamos esa parte ¿verdad? entonces es muy interesante como estar muy metido en el día a día qué bueno tener información de primera mano e ir adaptándolo y de ahí fuiste un poco escalando al final acabaste llevando toda la operación de Uber en Centroamérica en esa fase cómo o sea cómo empezaste tú a pensar entiendo que llega un punto en el que tú empiezas a pensar en cómo replico en procedimentar en replicar en crear un playbook cuéntanos un poquito cómo llegas ahí eso fue muy interesante porque en ese momento en América Latina Uber operaba acaba de lanzar Brasil estaba en Chile estaba en Colombia estaba en México Colombia y México fueron los primeros países después Brasil Chile Perú también Panamá ya estaba lanzado pero había muchos mercados que todavía no en América Latina entonces un poco al equipo de Costa Rica al haber lanzado Costa Rica y tuvimos muy buenos resultados o sea muy buenos resultados de ahí contratamos a otros entes de operaciones teníamos un equipo muy sólido de personas con una clara idea de cómo ejecutar las cosas y como no se habían lanzado otros países y tal vez de Estados Unidos no había el enfoque en expansión específica en países más pequeños en América Latina un poco quedó a discreción de los equipos en cada región decir bueno si tenemos la capacidad de ir a lanzar Guatemala ¿por qué no hacerlo? y entonces ahí un poco fue donde yo entré y empecé a manejar la parte de expansión tenía un equipo yo estaba viendo el equipo de Marketplace que un poco es como el tema mal de ok ¿dónde está la demanda? ¿dónde está la oferta? ¿cómo trabajamos en juntar las cosas? pero había tenido la experiencia de primera mano del lanzamiento de Costa Rica en ese momento estábamos lanzando Argentina y el lanzador que era Max Cortés me dijo venite a lanzar Argentina conmigo tenían un equipo ya local ahí pero necesitaban más apoyo porque Argentina era un país enorme entonces me fui a lanzar Argentina hay historias increíbles tuvimos situaciones bastante tensas en las primeras semanas de lanzamiento nos tuvimos que ir en ferry a Uruguay donde ya habíamos lanzado Uruguay porque el sentimiento era que el gobierno en Argentina iba a atacar personalmente a las personas que estaban trabajando en el lanzamiento entonces tuvimos que irnos a Uruguay en su momento y trabajar desde allá haciendo el lanzamiento y yo estuve ahí como mes y medio o dos meses y entonces tuve una segunda experiencia de lanzamiento y entonces cuando regresé a Costa Rica yo dije trabajemos juntos pero podemos ir a lanzar a otros países entonces fuimos a Nicaragua primero hicimos todo el setup de la plataforma y allí lo que me di cuenta yo fue lo más importante es poner cosas en papel hay que hacer el playbook qué hay que hacer cómo está la situación regulatoria hay que contratar a los mejores abogados externos que podamos tener sentarnos con ellos explicar lo que queremos hacer entender la situación regulatoria en el mercado y entender qué avenidas tenemos para poder operar en ese país porque al final del día siempre hay avenidas o sea es muy interesante cómo de la perspectiva regulatoria pueden haber vacíos digamos regulatorios pueden haber situaciones en las cuales muy claramente se te permite operar en el mercado y entonces es entender dónde está esa oportunidad es poner en papel ok cuando voy a entrar en un mercado entonces analizar la situación regulatoria segundo es entender la oferta y la demanda hay posibilidades una oportunidad para ser un socio de plataformas como de ride sharing es algo que es apetecible para las personas dónde está la competencia y es hacer un estudio de mercado holístico de entender si yo entro a este mercado cuánto puedo crecer cuál va a ser el tamaño del mercado entender muy bien la oportunidad al final del día y más allá de eso es decir ok internamente cómo yo lanzo la plataforma o sea cómo puedo operacionalizar el lanzamiento de una plataforma entonces es entender ok en Uber era un poco decíamos que era como jugar este juego que se llama Risk o Riesgo que es muy interesante esa estrategia verdad pero literal había una herramienta interna donde uno llegaba y uno veía el mapa del mundo y veía las diferentes provincias en cada país y entonces uno seleccionaba y decía quiero activar este nodo por así decirlo y entonces ahí uno ya entraba al sistema y podía empezar a trabajar con diferentes métricas diferentes digamos opciones que había en el sistema y entonces un poco era mapear muy bien o sea hacer un mapa básicamente de decir lo primero que tengo que hacer es esto tengo que prender esto segundo es hacer esta otra parte tercero es hacer esto seleccionar los documentos que necesito solicitarle a las personas que quieren estar en la plataforma probar que los números de teléfono funcionen que cuando yo le mando un mensaje a un número de teléfono de Guatemala ese mensaje entre al sistema y hay un sinfín de cosas me acuerdo que teníamos un Excel que eran como no sé 100 líneas de pasos a seguir pero nosotros lo pusimos en papel y identificamos qué eran las cosas que había que hacer y entonces uno llegaba al mercado y era ok voy a tomar viajes con competencia para ver el precio y tengo que medir la distancia y tengo que medir lo otro para ver entonces cómo optimizamos ese algoritmo de precios entonces es muy interesante porque si vos no seguías uno de los pasos podías prender el botón de lanzar al mercado y no funcionaban las cosas y eso nos pasó hay varios ejemplos pero pasó me acuerdo en Ecuador se lanzó el mercado y no se podía hacer despacho y era porque había una regla de fraude que no permitía que se hiciera un viaje entre un socio nuevo y un usuario nuevo porque en mercados existentes se había identificado que eso era un modus operandi de fraude en el cual se inventaban números de teléfono y se hacían digamos asociaciones para hacer viajes largos que después la persona no tenía método de pago y no se pagaba entonces esa regla de fraude evitó que se pudieran ejecutar viajes porque todos los usuarios eran nuevos y era un tema que estaba puesto en la lista de cosas que hacer pero nadie en el momento había dicho se les había olvidado se habían saltado de esa etapa entonces para poder escalar uno tiene que tener un playbook muy claro tiene que entender muy bien desde la perspectiva regulatoria legal operativa de mercadeo o sea cuál era el evento de lanzamiento cómo vamos a lanzar cómo ejecutamos eso quién vamos a invitar cuál es la relación que tenemos con el gobierno cómo nos acercamos al gobierno proactivamente se hace proactivo o se hace post lanzamiento qué es lo que minimiza el riesgo y un poco entender cuál es el riesgo que uno está dispuesto a tomar y cuáles riesgos uno no está dispuesto a tomar y de ahí ejecutar sobre el plan que ya está muy bien digamos estructurado entonces eso fue impresionante ahí lanzamos Guatemala se lanzó El Salvador se lanzó Honduras trabajé en el lanzamiento también de Ecuador de Bolivia en ese no proactivamente yo siendo el que estaba liderando pero yo más bien ayudando ahí y entonces conforme se fue creciendo el equipo de Centroamérica y Panamá después había la situación en la cual México veía el Caribe pero no habían tal vez tantas relaciones entre las islas del Caribe con México y además para el equipo de México viajar al Caribe era muy difícil entonces el Caribe se combinó con Panamá y ahí yo empecé a manejar la región de Centroamérica y el Caribe y eventualmente llegué a manejar la región andina Centroamérica y Caribe entonces veía básicamente eran como 14 países todo Centroamérica República Dominicana Puerto Rico que era parte de Estados Unidos pero se veía o sea por temas de lenguaje y todo culturalmente se veía desde el equipo de Centroamérica y Rejón Andina y Caribe Colombia muy interesante también hay muchos temas regulatorios con el gobierno mucho aprendizaje en Perú Ecuador y Bolivia entonces en América Latina había cuatro regiones estaba Brasil México Cono Sur que era Argentina Uruguay Paraguay y Chile y el resto y entonces a mí me tocaba el resto pero era muy interesante porque el resto implicaba no sé había mercados maduros como un Costa Rica o un Colombia o un Panamá pero había mercados recién lanzados como Honduras se lanzó Jamaica los últimos meses que estuve en Uber y entonces uno tenía que enfocarse en qué es lo necesario para este mercado contra qué es lo necesario para este otro mercado y entonces uno tenía que ser muy digamos ágil en el sentido de tener que estar con estrategias distintas para problemas distintos en los diferentes mercados y eso fue digamos yo amé mi tiempo ahí y mucho era porque la diversidad de los problemas que tenía que atacar era enorme era enorme es una locura al final 14 países solo pensarlo vamos suena complicado voy a avanzar porque claro ahora en el fondo tú entras en Jeeps un poco para replicar eso para ser capaces cuéntanos te voy a pedir que nos cuentes un poquito sobre Jeeps que justo cuando grabamos esto acabamos de publicar la entrevista con Rosa aunque con ella hablamos mucho del ecosistema Miami y cuenta un poquito sobre Jeeps pero yo creo que aquí podemos profundizar un poco más y entras aquí un poco a replicar ese crecimiento ¿qué es Jeeps y qué le diferencia de Uber desde un punto de vista de crecimiento? luego entramos un poco como lo estás enfocando perfecto entonces Jeeps es una plataforma financiera que lo que busca es ser el socio digamos de compañías en etapa de crecimiento ya sean digamos compañías que son puramente startups ¿verdad? o compañías emprendedoras pero también no es solo eso pueden ser de pequeñas y medianas empresas o empresas más tradicionales en los mercados donde nos cooperamos y lo que busca hacer Jeeps es ser un socio comercial con esas empresas para ayudarlas a tener digamos una solución financiera que les permita digamos acceder a capital que sea no dilutivo ¿verdad? o sea capital que no requiera que entreguen parte de su equity o de sus acciones si levantan si levantas capital ¿verdad? con VCs ellos digamos obtienen una parte de tu equity nosotros lo que hacemos es que te damos crédito para que vos puedas crecer tu negocio sin que vos tengas que sacrificar ese capital de la empresa que estás montando ¿verdad? entonces ese capital lo podemos estructurar de diferentes maneras generalmente trabajamos con tarjetas de crédito pues te damos una línea de crédito a vos vos esa tarjeta la usas para fundear los gastos de tu compañía te ayudamos en el back end porque básicamente tenés todo tus gastos en una sola en tarjetas en una sola plataforma y la parte muy interesante que nos diferencia es que operamos en más de 24 países entonces si vos tenés operaciones en Colombia y en México tenés todo tu back end financiero en una sola plataforma si tenés que operar de una manera tradicional tendrías que ir a México a tener un socio financiero un banco tendrías que tener otro en Colombia tendrías que tener otro en Chile y eso implica que tu back office ¿verdad? o sea tus contadores el equipo de finanzas o sea tenés que contratar más personas porque tenés que reconciliar operaciones de varios países diferentes con nosotros eso se simplifica mucho porque todos están en la misma plataforma y vos podrás hacer los cortes por mercado que querás hacer también ¿verdad? te damos financiamiento para crecer si vos quieres invertir por ejemplo no sé necesito 200 mil dólares para expandir mis operaciones a otro mercado o quiero montar quiero contratar un equipo de ingeniería y necesito cierta cantidad de dinero para poder expandir mi equipo nosotros tenemos la capacidad de trabajar con vos ver cuánto capital has levantado cuánto tenés en el banco y te podemos decir mira podemos trabajar con vos para darte una línea de crédito de 300 mil dólares para que expandas tu equipo y uno lo pagas a plazos y pueden ser préstamos de 12 meses pueden ser préstamos de trabajo de capital de 3 o sea de un mes dos meses tres meses pero te ayuda a no tener que quemar la plata que te costó tanto levantar creciendo tu negocio sino que puedes usar el crédito nuestro para poder crecer tu negocio entonces de esa manera lo que somos somos aliados de las empresas para fondear su crecimiento y obviamente entonces generamos una relación a mediano a largo plazo tenemos por ejemplo en México la capacidad de hacer pagos locales a través de la plataforma de SPAY entonces vos puedes pagarle a todos sus proveedores haciendo un SPAY masivo digamos tenés una lista de 50 personas a las que tienes que pagarle la solicitud de nuestra plataforma se ejecutan las transacciones y ya hiciste todo tu trabajo de pago de final de mes ejecutado en un solo día y en un proceso de una hora entonces un poco lo que queremos hacer es ser esos aliados ese aliado financiero que te va a satisfacer el 90% de las necesidades que tenés como compañía como emprendedor y como fundador y que lo que buscamos es que nosotros nos preocupamos por esta parte y vos ya no tenés que preocuparte por eso lo que te libera tiempo para enfocarte en lo más importante para vos que es crecer tu negocio siendo una fintech yo la mayoría de la fintech incluso que veo al menos en España y algunos de Latinoamérica empiezan como en un mercado intentan coger mucho volumen en este mercado y luego se expanden a otro sin embargo vosotros estáis creciendo en múltiples mercados muy rápido ¿por qué este enfoque? yo creo que el enfoque ahí y lo interesante si uno ve el sistema financiero internacional es sumamente fragmentado o sea es muy 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 fragmentado por eso es tan complejo para una compañía expandirse a otro país porque requiere tengo que hacer una entidad tengo que después sacar una cuenta bancaria cuando llegas a eso los bancos te van a pedir dame los últimos 6 meses de ingresos de tu compañía no los tengo porque literalmente la compañía la estoy montando la semana pasada o sea acabo de sacar la entidad necesito que me den una cuenta bancaria y no es fácil no es fácil hacer eso y lo que el fundador de Leap se dio cuenta fue que si uno monta una infraestructura internacional que después se pueda pegar a la infraestructura local en cada mercado pero que todo fluya directamente a la base de datos de Jeeves como compañía vos podés literalmente tener la base internacional que te permita pegarte a la infraestructura local en cada mercado de una manera muy 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 rápida entonces lo que él se enfocó en los primeros años de Jeeves fue trabajar que esto fue en el 2020 fue de Y Combinator del 2020 él se enfocó en el 2020 durante la pandemia en crear esa infraestructura global que va encima de la infraestructura local y después fue a México y dijo voy a probar en México si hago la integración con un socio local funciona me voy a Canadá hago la integración en Canadá funciona y cuando ya había probado en dos o tres mercados que una integración local con una infraestructura global te permitía crecer en ese mercado obviamente el paso siguiente era decir qué compañías son compañías a las que yo puedo llegar y darles un excelente servicio al cliente ¿verdad? ofrecerles expansión a otros mercados de una manera rápida y ser un socio comercial con ellos en su crecimiento obviamente startups startups que están en época de expansión ¿verdad? compañías que ya han levantado una serie B una serie C y que quieren crecer y también empezar a hacer una opción para compañías que acaban de levantar serie A serie B y conforme fuimos creciendo nos dimos cuenta que también muchas pequeñas y medianas empresas que tal vez nosotros dijimos no son la oportunidad no tienen o digamos o los jugadores tradicionales en el ecosistema financiero no los están buscando no son de interés para ellos porque tal vez son muy pequeños pero cuando te están dando una línea de crédito de 20 mil dólares y puedes usar eso en vez de tener que pagar de tu plata todos los meses y los gastos de tu compañía te están ganando 30 días de capital de trabajo y esos 30 días hacen la diferencia para una empresa y entonces ahí nos dimos cuenta que era no solo un juego digamos o una expansión que pudiera ser global que son los 24 países y por eso tomamos esa decisión sino que también a nivel local se podría competir muy bien contra los jugadores más tradicionales y por eso yo creo que hay tan buen digamos product market fit hay tan buen resultados en términos de crecimiento porque estamos solucionando problemas que no son únicos de una compañía en México no las compañías en Colombia tienen los mismos problemas y entonces cuando vos puedes resolver problemas que son los mismos en varios mercados tu escala es enorme ahora eso viene con retos ¿verdad? porque al final del día no necesariamente tu plataforma funciona exactamente igual en México que lo que funciona en Colombia entonces una de las cosas que para mí fue una discusión estratégica muy interesante cuando yo entré que fue en agosto ya sí agosto del año pasado fue definir cuándo era el momento de decir no nos expandamos más internacionalmente por un tiempo para enfocarnos en trabajar y poder tener la infraestructura y las bases de datos correctas en cada mercado para poder competir y ser el mejor en cada mercado y a la misma vez ofrecer esa escala global que nadie más tiene y entonces un poco eso fue discusión seguimos la expansión por un tiempo ¿verdad? o sea porque al final lanzamos Perú se lanzó Chile se está lanzando Brasil en este momento en Europa ahora estamos operando ya en Reino Unido en España también ya vamos a empezar a darle más cariño al resto de los países de Europa donde podemos operar pero entonces ese tema de expansión contra yo le digo que es como lo ancho contra lo profundo ¿verdad? o sea hay digamos cosas que se dan si uno escoge una o la otra pero cosas que se entregan también ¿verdad? o sea es todo trade off o sea aquí vos das algo pero perdés otra cosa entonces esa es una cosa muy 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 interesante también pero si me pongo a pensar en la experiencia que tuve en Uber es muy similar yo quiero lanzar Brasil para James ¿qué hay que hacer? bueno primero contratar a los abogados sacar la entidad ¿cuál es la situación regulatoria? ¿qué se nos permite hacer o no? ¿cuáles productos puedo lanzar? ¿puedo lanzar tarjetas de crédito? ¿sí o no? ¿necesito tener un BIN local o necesito tener o puedo usar una tarjeta internacional? si tengo el BIN local ¿qué implicaciones tiene desde la perspectiva de impuestos? ¿puedo mover la plata de afuera y adentro o no según la regulación local? ¿qué permisos necesito para poder hacer préstamos? ¿cómo empiezo a registrarme para hacer eso? y una cosa que no mencioné anteriormente que es muy importante es el tema de que los procesos se tienen que llevar en paralelo ¿por qué en paralelo? porque si no si todo lo tratas de hacer secuencial te atrasas duro dos meses sacando la entidad si te esperas para empezar a montar el producto después de tener la entidad entonces son los dos meses de eso y después dos meses de montar el producto son cuatro meses si vos empezás a montar el producto mientras estás sacando la plataforma o el permiso regulatorio o montar la entidad entonces esos dos meses son dos meses y sacaste cuatro cosas a la vez y muchas veces las personas creen que tiene que estar listo A para poder ir a B y C pero lo que hay que pensar es ¿cómo hago para hacer A, B y C al mismo tiempo? y entonces llego a un punto donde voy a haber reducido el tiempo total del proyecto o de la iniciativa o de la expansión a dos meses en vez de dar seis y eso es algo que muchas personas o sea como que no tienen ese chip de decir ¿cómo proceso en paralelo? otra cosa ¿verdad? también que no hemos hablado pero contratar a las personas correctas o sea en Uber cuando yo entré ya era un startup que estaba convirtiéndose en un scale up o sea ya tenía un producto los procesos estaban definidos en su mayoría o sea algunas cosas había que hacer y definitivamente hicimos mil cosas en los siete años que estuve ahí pero cuando yo entré ya había un sólido digamos ya estaba montado mucho cuando yo entré a Jeeves ahora la compañía tenía 25 o 30 personas y no había nada montado entonces era como ok ¿cómo hacemos para poder montar las cosas? y ahí yo tengo un dicho probablemente me lo robé de algún lado no lo tengo muy claro pero para mí son las tres P's personas proceso y producto si uno lo ve de una manera secuencial o en el tiempo producto siempre tarda mucho en llegar porque uno tiene que llegar montar el código estructurar todo asegurarse que funcione conseguir talento de ingeniería de producto es difícil en este mercado donde había muchas compañías empezando todo el mundo está peleando por ese talento a los escuches del podcast si van a estudiar algo a futuro piensen en ingeniería piensen en temas analíticos porque al final del día ahí es donde está la oportunidad en este momento entonces producto tarda mucho en llegar pero cuando producto llega soluciona el problema de una manera automatizada y entonces no tenés que fondear un montón de gente no tenés que hacer mucho proceso manual proceso te ayuda a llegar a una solución 70-30 no te va a solucionar todo pero te va a ayudar a hacer un proceso que sea automatizado en un 70% que funcione bien en un 70% y que no requiera de tener un montón de personas también porque entonces depende de contratar 10 personas contrato una esa persona monta el proceso el proceso se lanza en cada mercado y entonces con la misma cantidad de recursos puedo ejecutar y escalar las cosas 10x y el tercero es personas las personas cuando uno está empezando siempre los problemas los tiene que resolver con personas porque uno no puede hacer todo y entonces tiene que delegar y eso es una cosa clara o sea al principio hay que delegar pero uno solo puede delegar si no contrata a las personas que sean mejores que uno o sea en Uber había una frase que era el bar raiser el que levanta la barba el que sube la barba y cada proceso de entrevistas tenía una persona que se dedicaba exclusivamente a decir esta persona sube la barba de la compañía o no y si era un no no se contrataba esa persona y entonces uno tiene que contratar personas que son mejores que uno porque entonces ese problema que vos estás tratando de resolver esa persona probablemente lo va a poder resolver también y tal vez hasta lo va a resolver mejor que vos entonces vos puedes enfocarte en el otro tema mientras esta persona soluciona este tema y si esa persona piensa en montar procesos en documentar en poner las cosas en papel cuando entra la próxima persona que contrates ya tiene montado el playbook de qué es lo que tengo que hacer para lanzar el próximo mercado entonces ahí de repente la escala se multiplica si tienes personas vas a contratar vas a tener mucho burn contratar es durísimo además toma tiempo meses pero si yo monto un proceso que me hace lo que me hacen cinco o seis personas entonces número uno no tengo que contratar a diez personas que después en dos años no van a tener que hacer y entonces ahí pucha tienes que recortar capital sacar gente que es durísimo para la empresa ¿verdad? y si nos ponemos a pensar en el mercado en el que estamos actualmente es un mercado donde ya el mercado dio la vuelta o sea la plata gratis que había el año pasado ya no está ahora todo el mundo está viendo a ver cómo hace y ya hemos visto desafortunadamente de muchas compañías despedir personas ¿verdad? o sea la situación está más difícil por la situación global por cómo está todo si uno no si uno tiene una forma de enterarle a montar un startup ¿verdad? a montar tu compañía donde te vas como loco a contratar mil personas en una situación como la actual vas a quemar mucha plata y esa es la peor situación en la que uno puede estar entonces al principio yo oía y decía es que esta compañía tiene 100 personas en este mercado y nosotros tenemos 10 y yo bueno esas 10 personas si son las personas correctas pueden tener el mismo impacto que esas 100 personas montando proceso y trayendo producto entonces para mí eso es fundamental claro ¿y cómo encuentras esas personas? porque además claro tú llevas a los general managers entiendo que cada país tiene un general manager y no es lo mismo contratar entiendo en Costa Rica que seguramente pues conozca mejor el mercado conozca gente y tal que de repente decir por ejemplo España ¿no? tengo que contratar un general manager en España ¿cómo haces ese proceso? ¿cómo te desplazas al país? ¿en quién te apoyas? esa es una muy buena pregunta hay cosas que en la vida a uno lo ayudan a crear a crear una red ¿verdad? de personas con las que no he trabajado antes cuando uno ha trabajado en una compañía tal vez como Uber que tiene presencia global vos conoces personas en cada mercado y en esos mercados o sea yo tengo muy buena relación con personas que están en Amsterdam de mi equipo de Centroamérica se fueron personas a San Francisco a Amsterdam que trabajan en producto que trabajan en operaciones regionales en Brasil en Chile entonces uno tiene de repente sin darse cuenta solo por el día a día de su trabajo ha creado una red de personas muy inteligentes muy preparadas muchos de los cuales ya se han ido a otras empresas y han montado sus propios o sea han sido emprendedores también o se han ido a trabajar en scale ups o en compañías que ya están creciendo entonces esa red que se crea te permite llegar y decir hey mira estoy buscando a una persona para ayudarme a expandir en Europa y de repente o la persona dice yo estoy interesado porque tal vez en su momento de la carrera ya lleva mucho tiempo en una compañía o tal vez está buscando entrar a una industria nueva como FinTech pero si no y si vos tenés una buena relación con ellos lo que te van a decir es yo no estoy interesado pero tengo estas 5 personas que son excelentes con las que yo he trabajado y te van a recomendar a gente muy 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 buena o sea la primera forma en la que yo consigo personas nuevas para la compañía para Jeeves es con mi red de personas con las que he trabajado antes que me refieren a personas y generalmente son personas que han trabajado ya en compañías de crecimiento que han montado una compañía que han trabajado en una compañía que era un startup y que ya creció entonces son personas que tienen el perfil y han visto los mismos tipos de problemas a los cuales Jeeves se va a enfrentar porque ya lo vivieron entonces ya saben cómo resolver algunos de los problemas que existen y ahí entonces siempre hay como una matriz ahí de decisión que es te enfocas en conseguir gente que tenga experiencia en la industria en específico fintech que entienda cómo funciona el mundo de fintech te enfocas en personas que entiendan el mundo de los negocios negocio a negocio B2B porque al final como Jeeves estamos en ese mundo que entonces sepa cómo vender a otras empresas tenga los contactos en otras empresas haya hecho ventas te enfocas en esa arista te enfocas en que haya manejado un equipo entonces ahí o sea cuál es la necesidad para esa región vamos a contratar un equipo de 20 o 30 personas sí o no cómo lo trabajamos entonces ahí es un básicamente digamos una toma de decisión tener diferentes verticales y al final lo que estás tratando de optimizar es alguien desde mi perspectiva cuando uno contrata a alguien uno les da metas les da retos pero uno tiene que salirse uno no puede estar encima de las personas todo el día uno tiene que contratar a alguien que pueda trabajar solo que pueda ejecutar solo y que pueda escalar procesos solo entonces para mí esa es la prioridad yo siempre les pregunto cómo harías para existe este problema cómo haces un proceso para resolver eso y entonces la persona tiene que pensar qué data necesito qué tengo que hacer necesito personas necesito producto cómo lo resolvería qué tengo que hacer en el corto plazo contra el largo plazo y cuando a mí me da una solución o una respuesta a esa pregunta que la pega toda yo contrato a esa persona porque esa persona va a llegar y va a hacer eso mismo en su día a día y entonces va a poder escalarte y entonces vos te multiplicas y cuando estás montando un startup cuando sos un emprendedor lo que necesitas es multiplicar porque si tratas de estar en todo no vas a estar en nada y además creas una cultura en la cual todo el mundo depende de vos para tomar decisiones y así te morís al final del día no dormís y nada se hace sin que vos digas que sí y aquí lo que hay que hacer es crecer expandir y entonces por eso necesitas personas que sean capaces de tomar decisiones ellos mismos y como te digo que sean mejores que uno claro esta dicotomía que has dicho es interesante personas en vuestro caso que sean expertas en fintech en B2B o que tengan otro ¿tú qué priorizas? o sea ¿qué es lo que prefieres en una persona? aquí eso es interesante porque digamos Jilip el fundador y otras personas de Jibs discrepamos discrepamos a veces en qué son las prioridades obviamente una persona que está en fintech y que tenga experiencia de la industria puede llegar y puede decirte esto lo vi hecho de otra manera diferente y entonces podemos mejorar esto sin duda alguna o sea hay quick wins que van a darse cuenta y van a poder resolver de una manera rápida que tal vez alguien que no tenga la experiencia de la industria no va a ver entonces el valor que puede agregar alguien que venga de la industria y que tenga la experiencia es inmediato o mucho más rápido que alguien que no la conozca porque cuando alguien que llega que no lo conoce tenés que hacerle el onboarding tenés que sentarte con ellos decirles mira esto es lo que así se trabaja esos son los productos se tiene que hacer un entrenamiento ahora y entonces van a agregar valor un poco más tarde digamos o sea va a ser menos inmediato el impacto pero si vos contratas a una persona con experiencia de industria pero que no puedas cargar procesos que no maneje equipos o que no sepa manejar equipos terminas en una situación en la cual puede ser un experto pero no puede ejecutar no puede manejar el equipo de manera positiva de repente vas a perder personas si los contrataste como gerente general del territorio vas a empezar a perder personas entonces yo siempre priorizo a los candidatos que tengan la capacidad de escalar la capacidad de ejecutar la capacidad de solucionar y si hay un candidato que tenga eso y experiencia en la industria ese es pero si solo tengo personas con experiencia en la industria y personas que no la tienen pero que son personas que pueden escalar los procesos que pueden ejecutar a escala prefiero escoger la persona que puede ejecutar que ha visto o sea que ha solucionado problemas similares en otras industrias a la persona que tiene la experiencia porque esta persona puede aprender pero aprender digamos temas más fundamentales de cómo operacionalizar cosas es más duro es un reto más duro contra aprender de una industria o sea yo yo no sabía nada de fintech y ahora ya sé porque llevo un año trabajando en el espacio pero y se me dio la oportunidad y a mí me parece que eso siempre hay que darse a otras personas sí al final mucho la actitud gente resolutiva con actitud de aprender porque las diferencias de las industrias se pueden aprender otra cosa que me parece interesante que es has hablado de cultura pero claro como imagino tú en 24 territorios que decías antes cada uno su general manager estáis creciendo muy rápido ¿cómo te aseguras que la cultura de Gibbs en cada territorio tenga al menos los elementos comunes que necesitas que tengan? yo creo que la clave de la comunicación y tiene que ser una comunicación o sea muy transparente y que sea una comunicación en la cual los equipos locales tengan una voz y que o sea influyan sobre la cultura de la compañía como un todo cuando yo entré a Gibbs teníamos ocho personas en México teníamos un par de personas en Canadá un par de personas en Londres una persona en Brasil y personas en Estados Unidos estábamos completamente en India completamente distribuidos la realidad de empezar una compañía una pandemia es que cuando vos estás en persona la cultura se genera en el día a día o sea uno empieza a generar esa cultura pero cuando es remoto es más difícil generar esa cultura entonces uno tiene que ponerlo como una prioridad yo creo que la única forma que se puede generar una cultura cuando existe digamos una modalidad remota y al final Gibbs es completamente remoto no tenemos oficinas bueno en México ya tenemos una en Londres hay una pequeña pero al final del día somos en su mayoría remotos la realidad es que la comunicación y una idea clara de valores culturales que sean sencillos no puede ser una lista de 30 cosas porque al final si uno trata de hacer todo no hace nada tienen que ser 3 a 5 mensajes muy 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 claros que se comuniquen de arriba para abajo pero también que en la definición de esos mensajes haya mucho retroalimentación de las personas que están trabajando con los clientes hablando con los clientes hacia arriba porque si no si hay una ruptura entre lo que se hace a nivel local contra lo que se dice a nivel global ya ahí las prioridades cambian las personas están andando en diferentes direcciones y eso no funciona entonces las personas tienen que estar comprometidas con los valores y la comunicación de arriba tiene que ser frecuente y constante para que se internalice eso y también hay que obligar a crear las oportunidades para que las personas se puedan conocer en vivo o sea nosotros ahora la próxima semana tenemos eventos en México entonces de hecho viene el gerente de Europa que lo acabamos de contratar que es de España sería muy bueno que lo tengas aquí Corti también para que hables con él porque tiene un background muy interesante también entonces se va a venir a México y yo voy a ir va a estar Dilip el fundador va a estar todo el equipo de México va a venir la gente del producto y entonces aprovechamos para sentarnos y pasar dos días trabajando juntos alineando las ideas alineando los mensajes y después cada quien se va a su país pero por lo menos ya estamos alineados sabemos que es lo que tenemos que ejecutar si tratas de manejarlo completamente remoto se pone muy difícil si no tenés esa comunicación constante de los valores entonces yo creo que para mí eso es fundamental especialmente porque cuando estás en una compañía que crece muy rápido no solo en el tamaño del negocio pero en las personas que hay se rompe muy rápidamente o sea tal vez hay dos personas que entiendan la cultura pero cuando han contratado a ocho más si esos dos líderes no están comunicando la cultura hacia abajo de repente se dispersa la cultura y ya no existe entonces es muy muy clave tener esa mentalidad de la cultura es lo fundamental que buenos puntos y como gestionas tú la coordinación de todos los general managers porque con todos los que hay son tienes reports tuyos o tienes alguna estructura intermedia porque bueno si son 24 mercados son mucha gente desde luego claro no eso es una excelente pregunta lo que nosotros hemos hecho es regionalizar un poco los países entonces no tenemos un mercado una persona sino que tenemos digamos una región una persona entonces por ejemplo Norteamérica es digamos Canadá Estados Unidos América Latina la hispana Colombia Chile Perú México Brasil es su propia región Europa Reino Unido entonces lo que tratamos de hacer es regionalizar tener líderes dentro de cada región está el gerente general y el gerente general tiene tal vez un country manager en Colombia Quebec tal vez Colombia Perú Chile por ejemplo entonces tratar de no tener tanta digamos ese es lo plano un poco lo más plano que se pueda menos cantidad de gente y niveles sino tratar de mantener o sea digamos yo no debería estar a seis niveles de alguien que esté trabajando en el lugar porque si no nunca voy a entender lo que está pasando a nivel local entonces es y especialmente para una compañía que está empezando plano es importantísimo lo segundo es tratar de asegurarse que haya algún equipo central que ate los cabos entonces yo tengo cada gerente de cada región ¿verdad? pero tengo a una persona que es mi gerente central que básicamente su trabajo es operacionalizar procesos a nivel global entonces ¿qué se está haciendo en México? estamos teniendo esa estrategia de ventas que ha funcionado muy bien ¿cuál es esa estrategia? traigámosla pongámosla en papel agarramos una persona de cada región trabajan juntos y pum lo expandimos a todo el mundo de una manera rápida si vos tenés segmentados las regiones sin un hilo que los conecte y vos sos el hilo que lo conectas nunca vas a hacer nada tenés que tener un equipo especializado en conectar y escalar procesos porque si no cuando te des cuenta el gerente de América Latina va a haber priorizado cinco cosas el de Norteamérica va a haber priorizado otras cinco el de Reino Unido otras tres y en Brasil otras cuatro y nadie va a estar nadando en la misma dirección todo el mundo va a estar tratando de hacer cosas que tal vez ya se hicieron ese tema de reinventar la rueda eso es constante o sea cuando yo entré todo el mundo reinventaba la rueda contratamos a esta persona central de operaciones y esta persona entonces dice no las métricas que se van a seguir y que indican si nos está yendo bien o mal son estas la forma de calcularla es de esta manera necesitas un analista de datos en Norteamérica en México en Brasil y en Europa no centralicemos la parte analítica todo el mundo tiene acceso la transparencia de datos es fundamental todo el mundo puede ver la data en todo momento y entender cómo le está yendo comparado con las otras personas pero se saca de un lugar se pone en un lugar porque si no y todavía nos pasa de repente alguien en México saca un número y alguien en Europa saca el número y los números lo sacaron de diferentes lugares están tratando de tener el mismo número y los números no son los mismos ah ¿quién tiene razón? eso hay que eliminarlo porque entonces la gente retrabaja 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 no esta es la base de datos esta es la realidad y todo el mundo refleja esta realidad y entonces eso ayuda mucho a mí me encanta ese tema de la data y cómo si uno no tiene una fuente de verdad verdad un source of truth como dicen en Estados Unidos te genera un montón de problemas y si todo el mundo quiere hacer de todo te genera un montón de problemas cuando uno está empezando uno necesita lo que dicen generalistas personas que puedan llegar y entrarla a todo porque tenés pocos recursos entonces necesitas que la gente pueda llegar y atacar diferentes problemas cuando ya vos estás un poquito más en una época de escalar y donde ya uno pueda requerir más especialización tenés que contratar personas que puedan especializarse un poco más porque digamos si todo el mundo quiere ser Messi nadie mete gol o sea porque al final del día todo el mundo está haciendo lo mismo pero si vos tenés defensas tenés personas que atacan tenés medio campo entonces ahí ya se distribuye se juega en equipo y se ejecuta mejor las cosas entonces es muy duro darse cuenta cuando hay que hacer esa transición de todo el mundo es un generalista a ya necesito especialización y uno si uno se equivoca y empieza a especializar muy rápido de repente se hace burocracia demasiadas personas que tienen que tomar las decisiones se enlentece el proceso ese balance para mí es lo más importante al escalar un negocio o sea moverse rápido y eventualmente generar procesos pero siempre empujar y retar a las personas del equipo de decir estamos metiendo demasiado proceso deberíamos mover más rápido o estamos cometiendo demasiados errores deberíamos meter un proceso y entonces esa dinámica es un empuje y estire de un fino balance que te permite si lo haces bien siempre ir escalando siempre ir creciendo el negocio y cuando hay que poner marcha atrás y decir mira tal vez acá atrás dejamos unos esqueletos en el closet como dicen esqueletos en el closet ok pausemos vamos para atrás arreglemos tal vez no crecemos tanto en este momento pero arreglamos y cuando uno se pone a pensar en un momento de mercado como el de ahora ese es un buen momento para decir ok el crecimiento tal vez va a ser más duro entonces ¿por qué no le dedicamos recursos a arreglar los fundamentos? sí crecemos todavía hay que seguir creciendo o sea hay que demostrar crecimiento pero hay una buena oportunidad para también arreglar temas más fundamentales ¿verdad? que tal vez antes no teníamos como prioridad porque el crecimiento estaba ahí ahora el crecimiento es tal vez más limitado bueno pum uno hace un cambio de estrategia un poco enfocarse en cosas que tal vez uno pueda resolver más internamente y ya cuando el mercado se normalice pa ya la escala que puedes conseguir de crecimiento es más grande claro entiendo que alguna vez puede ser hasta normal eliminar procesos ¿no? es decir ¿alguna vez te ha pasado de tener que decir venga vamos a cargarnos esto? claro total o sea hay muchas veces o sea por ejemplo con fuerzas de ventas la definir la estrategia de compensación correcta es muy difícil especialmente cuando tenés un producto o sea o una plataforma que es multiproducto porque hay productos que te generan crecimiento pero tal vez no generan tanta rentabilidad hay otros que son más rentables pero que tal vez es más difícil de vender entonces dependiendo de cómo vos estás incentivando el equipo de ventas van a hacer vender algunas cosas otras no y eso siempre cambia o sea yo llevo 10 meses casi un año aquí en Gips hemos cambiado el proceso de compensación de ventas 2-3 veces ¿por qué? porque las metas cambian entonces sí es estresante para las personas en el territorio que están haciendo las ventas pero al final del día tenemos que alinear los incentivos y si los incentivos no están alineados entonces se van a vender cosas que tal vez no son las cosas que uno quiere vender o sea las cosas se complican entonces definitivamente hay que destruir procesos de vez en cuando o sea la forma en la cual las personas entraban a la plataforma cuando yo entré a Gips era un proceso que era un poco no tan escalable manual entonces entramos hicimos un proceso escalable nos pasamos a una plataforma de CRM diferente automatizamos un montón de cosas y eso nos costó 3 meses acabamos de establecerlo hace 2-3 meses pero hay mejoras que se pueden hacer y ya sabemos que el proceso que se montó aquí me va a llegar al 60% pero no me va a llegar al 100% entonces ya estamos destruyendo ese proceso para hacer uno nuevo porque sabemos que nos va a traer más vendimiento entonces eso es iterativo y es constante es continuamente mejorando todo lo que tenéis que hacer ya vamos a ir entrando a la parte final siempre me gusta en acabar las entrevistas preguntar un poquito más de temas un poquito más personales en concreto en tu caso me gustaría conocer porque no lo conozco para nada el ecosistema startup en Costa Rica es decir ¿cómo ves el mundo del emprendimiento digital en Costa Rica? eso es interesantísimo yo obviamente soy apasionado por Costa Rica y no solo por Costa Rica sino por Centroamérica lo que ocurre mucho ahí yo me voy a poner muy emocionado acá lo que ocurre mucho es que la inversión siempre se busca por la oportunidad grande como decíamos ¿verdad? entonces las compañías de Venture Capital en Estados Unidos dicen ah ¿cuáles mercados son interesantes? México Brasil Colombia Europa India oportunidad grande y todo lo demás ah no no funciona eso no vamos a invertir ahí y entonces muchas veces el emprendimiento en mercados más pequeños nace desde el mismo mercado entonces en Centroamérica en Costa Rica lo que se ha visto es que familias digamos que tienen mucho poder adquisitivo o empresas que digamos que ya han crecido y que son que tienen cash flow interesante están empezando a generar y jugar ese papel o rol que juegan las compañías de Venture Capital en el resto del mundo entonces hay inversión interna pero ya ha traído rendimientos o sea si yo me pongo a pensar ahorita en Costa Rica deben haber 3 o 4 VCs más pequeños que invierten en compañías y uno no tiene que tener un modelo que funcione en Colombia uno puede tener un modelo que funcione en Costa Rica y puede después crecer a Colombia y puede crecer a otros países y si uno se pone a pensar en Centroamérica como una región es más grande que Colombia al final del día en términos de población o sea Guatemala es enorme o sea hay mucha oportunidad ahí y si uno soluciona un problema en uno de esos mercados ese problema se puede solucionar en los otros de América Latina por ejemplo entonces hay mucha escala en ese sentido entonces para mí siento que se minimiza o no se ve no se ven las oportunidades en esos mercados y se pierden ideas muy interesantes hay ejemplos hay una compañía que se llama Hugo que es una compañía salvadoreña que empezó que creo que si no me equivoco no sé si ya hicieron exit pero han crecido un montón sacaron a algunos jugadores más grandes de El Salvador de Guatemala de Honduras o sea básicamente ellos se especializaron en el tema de logística de comida y Uber Rapid entraron y no lograron competir o sea ya tenían el mercado y entonces esas oportunidades muchas veces se pierden porque no hay esa mentalidad de hay un mercado pequeño entonces por ende no puede haber una buena idea mentira hay muy buenas ideas y esas ideas se van a perder si las personas no invierten entonces digamos yo ahora que estoy en este ecosistema quiero ayudar a los emprendedores en estas regiones porque las ideas son muy buenas y ya he invertido yo en un par de compañías que han tenido muy buenos resultados y es porque nadie los ve y entonces generan también una oportunidad para que internamente se genere ese ecosistema de personas en mercados pequeños ayudando a crecer el sistema de emprendedurismo y en Costa Rica era sorprendente yo me acuerdo cuando lanzamos Costa Rica se lanzó el horizonte en Brasil que es una ciudad enorme al mismo momento para Uber y me acuerdo que decían no no Costa Rica máximo va a llegar a no sé voy a tirar un número 50 mil viajes al primer año y por semana y eso es un gran logro a los 4 meses estábamos en 300 mil viajes ¿y por qué? porque hay un mercado que es digital las personas entienden cómo usar la tecnología el nivel educativo es alto la penetración de tarjetas de crédito y métodos de pago digitales es enorme entonces al final se convirtió Costa Rica en este es la joya de la corona de Uber porque era era el país con penetración per cápita de uso más alto de la plataforma a nivel mundial con Singapur y entonces si uno se pone a pensar en eso uno dice bueno sí Costa Rica son 5 millones pero si uno puede agarrar el 50% de 5 millones o puedo agarrar el 5% de 20 millones en otro lado es una mejor inversión ese 5% es Costa Rica entonces eso es algo que la gente no piensa y hay que entender esas dinámicas de mercado para poder tomar las decisiones correctas porque si no uno obvia una oportunidad de oro en un mercado que en papel puede ser más pequeño pero que al final te va a generar más crédito me gusta porque aparte has dicho cosas chulas que a lo mejor no conocemos desde aquí por ejemplo penetración de tarjetas de crédito a lo mejor pensamos en México donde los métodos de bueno en otros países de Latinoamérica donde los métodos de pago de tarjeta de crédito no son tan no están tan extendidos y es curioso como cada uno de los mercados de Centroamérica o Latinoamérica pues tiene sus características hay que conocerlo muy bien Andrés dos o tres ejemplos de startups de Costa Rica o que hayas invertido o que te gusten particularmente como para para que las demos a conocer ok buenísimo entonces hay una en El Salvador que se llama Q que montó el el gerente de Panamá y Caribe que trabajó conmigo en Uber es una compañía de tarjetas de crédito de POS una de las cosas más importantes yo creo es un poco en países como El Salvador y Guatemala la penetración de métodos de pago digitales más en las afueras de las ciudades verdad o sea en áreas donde tal vez no llega tan fácilmente y que los bancos no priorizan entonces eso es democratización de métodos de pago que me parece muy 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 interesante y que ahí han tenido muy buen crecimiento y expansión entonces creo que esa es una que definitivamente me parece muy interesante y después en Costa Rica creo que hay diferentes vicis ahorita que están invirtiendo en diferentes cosas hay una compañía que se llama Caricaco que también tiene una penetración bastante grande y después hay otra compañía que se llama se me olvidó el nombre pero que está creciendo mucho déjame yo lo pienso y te mando unos ejemplos ahorita perfecto perfecto luego lo pongo y ya última pregunta para y esta sí que es como más personal ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal pues para hacer frente al crecimiento profesional porque claro entiendo que cuando has estado liderando equipos en Uber ahora que estás en Jeep el nivel de presión que tienes es muy fuerte ¿cómo has tenido tú que evolucionar para ser capaz de gestionar esta presión para estar a la altura? mira uno tiene que ser bueno segmentando en el sentido de que uno tiene que separar lo profesional de lo personal dentro de lo que se pueda si hay una cosa que se tiene que ejecutar mañana yo voy a estar ahí dándole 100 horas trabajando toda la semana para que algo salga porque se necesita hacer pero las presiones generalmente son como montañas rusas suben y bajan ¿verdad? y hay picos y hay valles cuando uno está en el pico uno tiene que entregarlo todo pero cuando uno está en el valle si uno artificialmente se trata de poner en el pico y seguir ejecutando lo único que uno logra es que uno se queme y cuando uno se quema no funciona entonces yo lo que trato de hacer es identificar claramente cuando hay un valle y tomar la decisión proactiva de decir en este momento yo puedo observar la computadora a las 6 pm y entender que no voy a causarle daño a la compañía en el crecimiento de la compañía y que tenga un equipo que pueda ejecutar estas cosas por mí y darle el espacio al equipo para cuando ellos necesitan hacer lo mismo yo si he tenido mi descanso puedo asumir eso y ayudarlos a ellos a tener ese descanso porque mucho de lo que pasa en los startups y en las compañías que están en forma de crecimiento es que todo el mundo se quema se quema se quema se quema y cuando se da cuenta se quemó y cuando se quemó vas a renunciar te vas a ir no vas a dar lo más que puedes dar entonces yo hago ese esfuerzo muy pero tiene que ser consciente si uno no si uno no es consciente te va a llegar un mensaje de alguien que te va a poner a hacer algo te va a llegar un mensaje de la otra persona ahora con whatsapp es increíble ya ahora mi vida personal es mi trabajo porque whatsapp todo está combinado entonces si uno no es proactivo ahí uno se va a quemar y entonces para mí siempre la clave es identificar si estoy en un valle y tomar el momento para no descansar voy a hacer las cosas que tengo que hacer pero voy a poder tener tiempo para ir y tal vez el fin de semana me voy a ir a la playa o voy a hacer un hike ahí una caminata de 30 kilómetros me voy a la montaña más alta de Costa Rica me desconecto del teléfono dos días y vuelvo refrescado para poder seguir haciendo las cosas porque si no uno no da la talla a largo plazo y aquí no es una carrera de 100 metros es muchas veces una maratón y si uno se quema medio camino no termina la carrera que hubo un consejo para enmarcar totalmente de acuerdo que muchas veces aparte forzamos artificialmente si alguien los que nos hayan escuchado hasta aquí que seguro que les ha encantado todo lo que has contado te quiere seguir te quiere contactar ¿por dónde te pueden seguir? ¿por dónde eres activo? estoy estoy empezando en Twitter apenas así que ahí les paso mi creo que es Chandy ahí les paso el handle estoy también en LinkedIn ahí estoy más activo por el momento pero yo diría que Twitter y LinkedIn son los dos en los que estoy participando más genial Andrés pues muchísimas gracias por este rato porque ha sido una auténtica masterclass de internacionalización y de tu experiencia vital yo creo que que has vivido varias vidas entre V y lo que estás viviendo en Jeeves así que muchas gracias por compartir este ratito con nosotros muchas gracias por ti y ahí cuando esté en España nos vamos a tomar un cafecito o una cañita eso es un café caña una comida de todo y compartimos mucho más excelente buenísimo y a los que nos estáis escuchando pues muchísimas gracias hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!